en este tema realmente den su punto de vista en relación a estas dietas y porque los nutriólogos y los nutricionistas jugamos un rol fundamental en educar al paciente para que tengan un estilo de vida saludable. ¿Por qué se escogió este día? Porque este día coincide con el Día Mundial de la Alimentación establecido por la FAO. La FAO es una organización junto con la Organización Mundial de la Salud que luchan contra el hambre. Entonces, el 16 de octubre de cada año se conmemora este día. En el 2020 se está trabajando muchísimo. Tienen su lema de cultivar, nutrir y preservar juntos para ayudar a todas las personas que actualmente por la pandemia están sufriendo un hambre. Y pues con esta breve introducción expreso mi más sentido agradecimiento a la Universidad de Mendoza, a los docentes, a su directora y a ustedes estudiantes por participar en este conversatorio. Las personas que van a hablar el día de hoy, que van a participar en este webinar y que van a tratar el tema de dieta vegetariana, son profesionales comprometidos con el tema. A todos ellos y a ustedes quiero darles la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por estar en este conversatorio. Muchísimas gracias a la doctora Julieta Robles. Voy a dar la palabra a Vanessa Pitón, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Mendoza. Bueno, buenos días a todos. La verdad que me es grato dirigirme a ustedes en mi calidad de directora de la carrera de licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, para darles la más cordial bienvenida a la clase Espejo de Dietas Vegetarianas en conmemoración al Día Mundial de la Alimentación. Me sumo a todas las palabras que dijo Julieta, y ante todo este espacio, yo lo quiero agradecer a las autoridades de la Escuela de Nutriología de la Universidad Internacional del Ecuador por contactarnos para brindar este encuentro de formación académica. A la Magíster Karina Pazmiño, que es coordinadora de la carrera. A María Alejandra Márquez, que es directora de programas internacionales. A su directora, Julieta Robles, con quien coordinamos la puesta en marcha de esta actividad, y obviamente agradecer a los docentes de ambas instituciones que van a disertar en el día de hoy, como lo es Karina Pazmiño, Gabi La Loza, Mariana Kepnis, por la Universidad de Mendoza, por dedicar su tiempo y conocimientos en esta disertación, y a todos los alumnos que aquí están presentes. Yo creo que este es el primer encuentro entre ambas unidades académicas, y que nos permitirá proyectar encuentros futuros de calidad académica, que les permitirá a los que están aquí presentes acompañar su formación, generando instancias de intercambio, conocimientos, experiencias, y de análisis en temas referidos a nutrición, y sus aplicaciones en beneficios de la calidad humana. Yo creo que, bueno, como le transmitía hace unos minutos a Julieta y a Karina, yo creo que vamos por más, por un proyecto futuro, con una visión un poco más superadora, pero bueno, este es nuestro comienzo, así que chicos disfruten de esta jornada de intercambios, espero que la virtualidad y la conectividad nos permita disfrutar de este espacio sin dificultades, así que, bueno, espero que disfruten mucho, que hagan todas las preguntas a estos docentes con una vasta experiencia académica en el tema que vamos a ver hoy, en el día de hoy, así que bueno, no les quiero tomar más tiempo, así comenzamos con la clase, y bueno, muchas gracias, muchas gracias Karina, gracias a todos en la universidad por contactarnos, es un placer poder compartir esta jornada junto a ustedes. Muchísimas gracias, Vanessa. Voy a dar inicio a la clase espejo. ¿Cómo están? Muy buenos días. En mi caso voy a abarcar dietas vegetarianas, voy a hablar de una introducción de las dietas vegetarianas, motivos por los cuales las personas adoptan una dieta vegetariana, características generales de una dieta vegetariana, principales tipos de alimentación vegetariana, nutrientes críticos, y recomendaciones para llevar una vida vegetariana saludable. Quiero primero referirme a la alimentación saludable. La alimentación saludable permite mantener un óptimo estado de salud, adquirir los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Dentro de alimentación saludable, debo referirme a términos como variedad, equilibrio, que la dieta sea suficiente y adaptada a los gustos y preferencias de las personas. Pero hay un grupo de personas que adopta por dietas no convencionales. Estas son las dietas vegetarianas y sus variedades. Tenemos la dieta macrobiótica, el veganismo como tal, tenemos también al acto ovo vegetariano. ¿Por qué adoptan estas personas estas dietas? Afirman que son dietas más saludables por cuestiones éticas, económicas, por cuidado del medio ambiente, cuidado de los animales, por motivos sociopolíticos, o por qué simplemente no les apetece consumir carne. Pero quiero basarme en la posición de la Academia de Nutrición y Dietética sobre dietas vegetarianas. Y la academia menciona que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas veganas, donde excluimos todos los alimentos de origen animal, son saludables y nutricionalmente adecuadas. Y pueden proporcionar beneficios para la salud en un sinnúmero de prevención de enfermedades. Además de eso, pueden ser aplicadas durante el ciclo de vida. Quiero hablarles de las características generales de las dietas vegetarianas. Miren, es importante entender que en las dietas vegetarianas prevalece el consumo de comidas crudas, prefieren productos libres de químicos, agroecológicos, tienen un sentido ecológico, prefieren productos de estacionalidad, propios de lugar. Karina, perdón. Mira, no sé si soy la única que le pasa, pero la diapositiva no se está presentando. Ha quedado en el título. Ahí está. Ah, ya. Perfecto. Miren, les comentaba entonces cuáles son los beneficios para la salud de las dietas vegetarianas, ¿no? Primero estábamos hablando un poquito de las características. Y les decía que las personas que siguen estas dietas vegetarianas generalmente consumen comida cruda, prefieren productos libres de químicos, productos agroecológicos, tienen un sentido ecológico, prefieren productos propios de lugar, de estacionalidad, son muy respetuosos con el medio ambiente y preparan comidas sencillas, naturales y económicas. En cuanto a los beneficios de las dietas vegetarianas, quiero recalcar que las personas que consumen las dietas vegetarianas tienen menor índice a la obesidad, tienen menor prevalencia de enfermedades coronarias, un menor índice de masa corporal, por ende diabetes tipo 2 en menor prevalencia. Y estas personas que consumen las dietas vegetarianas tienen cifras de colesterol más bajo. Así nosotros lo podemos notar en una revisión sistemática y en un metanálisis donde se estudia la asociación entre dietas vegetarianas y los lípidos plasmáticos. Y la conclusión es que las dietas a base de plantas se asocian con una disminución del colesterol total y también del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, LDL. Esto posiblemente porque las dietas vegetarianas son altas en fibra. En cuanto a la prevalencia del consumo de dietas vegetarianas, quiero recalcar que en Europa del 3 al 8% son vegetarianos. En España, el 1.5% afirma no comer carne ni pescado. En el Reino Unido, el 8% de adolescentes sigue una dieta vegetariana. En Estados Unidos, el 2% de niños y adolescentes de 6 a 17 años son vegetarianos y el 1.5% veganos. En Canadá, el 4% son adultos vegetarianos. En Inglaterra, el 2% de adultos y niños son vegetarianos y solo el 1% veganos. Y en la India, por supuesto, tenemos un porcentaje mayor. El 35% de la población es vegetariana por cultura, religión y tradición. Pero quiero referirme al grupo de alimentación de la Sociedad Argentina de Nutrición a su trabajo, donde nos mencionan que las estadísticas sobre la prevalencia de personas que siguen estas dietas vegetarianas y veganas son escasas y poco consistentes, como hemos podido notar. Entre los principales tipos de alimentación vegetariana tenemos a los ovolactovegetarianos, que tienen como base de alimentación alimentos de origen vegetal, incluyen huevos y lácteos, excluyen carnes y pescados, posiblemente si tienen un consumo excesivo de lácteos y huevos, podrían tener un exceso de grasa total saturada y colesterol, un riesgo de déficit de vitamina B12, de vitamina D y de yodo, si no siguen las directrices nutricionales de los profesionales de la nutrición. En el caso de la dieta vegana, es una dieta que tiene como base alimentos de origen vegetal. Podríamos decir que el vegano es el propiamente dicho vegetariano, excluye lácteos, huevos, carnes y pescados, podría haber un riesgo de ácidos grasos, omega 3, vitamina B12, vitamina D y yodo, si no se siguen las directrices del profesional de la nutrición. La dieta macrobiótica. La dieta macrobiótica fue impuesta en 1920 por el filósofo japonés Oshawa, quien manifestaba 10 niveles de la dieta macrobiótica. En los primeros niveles se aceptaba el consumo de pescado, entonces no sería una dieta vegana propiamente dicha. Pero mientras se avanza en los niveles, se va excluyendo un sinnúmero de grupo de alimentos y terminan por consumir alimentos vegetales. Los alimentos no consumidos son carnes, pescados, lácteos, huevos, edulcorantes procesados y no es recomendable esta variación del veganismo en niños y en mujeres en estado de gestación. Las dietas frugívoras son dietas que están constituidas por frutas o por verduras que botánicamente son una fruta, consumen pocas cantidades de frutos secos y semillas, excluyen de su alimentación carnes, pescados, lácteos, huevos, legumbres y la mayor parte de cereales. Como solo estamos incluyendo un grupo de alimentación, no se recomendaría este tipo de dieta, que es una variación del veganismo, en niños y en mujeres en estado de gestación. Los crudívoros son aquellas personas que consumen los alimentos en crudo. Aquí hay que entender que hay dos tendencias. Generalmente el crudívoro sigue una dieta vegana y consume alimentos crudos frecuentemente, que no sobrepasan temperaturas de 40, 50 grados centígrados. Y aquellos mencionan que si sobrepasamos esas temperaturas, pues no vamos a adquirir los nutrientes necesarios. Basan su alimentación en verduras, en frutas, en frutos secos, eliminan alimentos cocidos. Hay que señalar que un grupo de crudívoros sí incluye el consumo de carnes crudas. No es recomendada esta dieta para niños ni para mujeres en estado de gestación, porque cuando no sobrepasamos las temperaturas de 40, 50 grados centígrados, podríamos tener un riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. El tipo de dieta higienista es una variación del veganismo. Hace énfasis a las verduras, frutas crudas, incluyen cereales. Es importante entender que los higienistas mantienen mucho la concepción de la combinación de los alimentos. Entonces, si es que algunos de los higienistas incluyen lácteos y huevos en su alimentación, pues la dieta puede llegar a ser equilibrada. En el caso de los semi-vegetarianos, también llamados flexitarianos, donde la base de la alimentación es el consumo de alimentos de origen vegetal, aunque una vez cada 15 días incluyen en su alimentación carnes, si se incluye pollo, pues hablamos de los pollotarianos. Si incluimos pescado, hablamos de los pesetarianos. Si hay un consumo excesivo de lácteos y huevos, posiblemente estas personas podrían tener un exceso de grasa total saturada y colesterol. Recordemos que los flexitarianos consumen una vez cada 15 días carnes debido a reuniones laborales en situaciones muy puntuales. Los ovolactovegetarianos de transición son aquellos que consumen como base de la alimentación, alimentos de origen vegetal. Pero la idea del ovolactovegetariano de transición es ir eliminando poco a poco huevos y lácteos hasta transformarse en vegetarianos. Los lactovegetarianos tienen como base de la alimentación alimentos de origen vegetal, incluyen lácteos, excluyen carnes, pescados, huevos, posiblemente si exceden el consumo de lácteos, van a tener también un exceso de grasa saturada y colesterol y posiblemente un riesgo de vitamina B12, de vitamina D y yod. Los ovolactovegetarianos incluyen como base de la alimentación alimentos de origen vegetal, pero también consumen el huevo, que es una proteína de alto valor biológico. Podría haber un riesgo de déficit de ácidos grasos omega 3, de vitamina B12, D y yodo si no siguen las directrices nutricionales del profesional de la nutrición. Esto es importante entenderlo. El api vegetariano es aquel que incluye en su alimentación alimentos de origen vegetal y la miel, excluyen alimentos, animales como lácteos, huevos, carnes, pescados, posiblemente podría haber un déficit de ácidos grasos omega 3, de vitamina B12, D y yodo si no siguen las directrices del profesional de la nutrición. Y los graniboreanos son aquellos que incluyen en su alimentación cereales a base de granos, van excluyendo de su dieta otro tipo de alimentos de origen vegetal, incluyen lácteos, huevos, carnes y pescados, y posiblemente podría haber un déficit de ácidos grasos omega 3, de vitamina B12 y de yodo. Pero ahora quiero hablarles de los nutrientes críticos. Es muy importante cubrir las necesidades energéticas en la dieta. Cuando cubrimos nosotros las necesidades energéticas en la dieta, estamos también cubriendo los nutrientes. Ahora yo quiero señalar y en varios estudios científicos nos afirma que una dieta vegetariana es una dieta alta en fibra. Y la fibra generalmente nos da una sensación de plenitud, de ansiedad también, de saciedad. Y más que nada con esto nosotros podríamos cubrir, por supuesto, la cantidad de fibra que necesitamos en el día, pero podríamos no llegar a la cantidad de energía necesaria. En promedio, una mujer debe consumir de 2,000 a 2,200 kilocalorías por día y el hombre 2,900 kilocalorías por día, recordando que la cantidad calórica es específica para cada persona. Quiero referirme también a los ácidos grasos esenciales. Las dietas vegetarianas son ricas en omega-6, en el ácido linoleico, y llegan a ser deficitarias en el omega-3, a menos de que nosotros incluyamos pescados, como es el caso de los pesetarianos, huevos, como es el caso de los ovo vegetarianos, y en los veganos se incluyen las algas marrones, que tienen una gran cantidad de omega-3. Si es que incluimos estos alimentos y seguimos las directrices adecuadas de nutrición, no deberíamos tener deficiencia de omega-3. Pero hay que señalar algo importante, y es que en varios estudios hemos podido evidenciar que los vegetarianos, particularmente los veganos, tienen niveles más bajos de EPA, de DHA, que los no vegetarianos. Basándome en esto, quiero señalar que el ácido alfa-linoleico, que es de origen vegetal, es un buen precursor de estos ácidos grasos esenciales, del EPA y del DHA. Por eso, recomendamos consumir linaza, chía, nueces, soya, y se recomienda ponerlas a remojo de 8 a 24 horas, molerlas después para consumirlas. Porque estos alimentos tienen antinutrientes como los fitatos, entonces es muy importante el remojo. Las ingestas dietéticas de referencia, recomiendan una ingesta de 1.6 a 1.1 del ácido alfa-linoleico para varones y para mujeres respectivamente. Quiero señalar también que las dietas vegetarianas generalmente pues son deficitarias en yodo. Aquí quiero señalar algo importante, el yodo es muy importante también, cabe señalar, para el funcionamiento de la tiroides. Incluimos en las dietas vegetarianas sal marina, sal kosher, el tamari, para sazonar preparaciones a base de sal, que son deficitarias en yodo. Adicional, las dietas vegetarianas son ricas en ciertos alimentos como el brócoli, la soya, que contienen goitrógenos. Y estos son antinutrientes. Lo que debemos recomendar es media cucharadita de sal, ya que con eso vamos a cubrir las cantidades de yodo que el cuerpo necesita. En cuanto a la proteína, tengo que referirme a la metodología del puntaje de aminoácidos o SCOR corregido por digestibilidad proteica, el PDK, donde nos afirma que un gramo por kilogramo de peso corporal en el vegetariano llega a igualar a lo consumido por los omnívoros, donde la combinación de los alimentos juega un papel fundamental. Debemos nosotros combinar la leguminosa, que es deficitaria en metionina, con el cereal, que es deficitario en lisina, pero los dos se unen y forman una proteína completa. Entonces, jugar mucho con la combinación de los alimentos. Las dietas vegetarianas también son ricas en hierro noem y muchos de los alimentos que componen las dietas vegetarianas están compuestos de taninos, polifenoles, fitatos, que interfieren en la absorción del hierro noem. Por eso es muy importante incluir el ácido ascórbico o productos fortificados con vitamina C. Quiero recordar que la vitamina C facilita la conversión del hierro férrico a ferroso, que es la forma en la que se absorbe mejor el hierro. Y debemos incluir alimentos, por ejemplo, dos cítricos después del almuerzo, debemos incluirlos, ya sean naranjas, toronjas, debemos incluir ácido málico como por ejemplo uvas, manzanas, el ácido láctico como por ejemplo el queso y el yogur, que lo permitirían los lacto vegetarianos. Así como también la vitamina A y el beta caroteno, ya que mejoran la absorción del hierro noem. Quiero también hablarles de la fermentación que resulta de la hidrólisis de estos procesos metabólicos de las bacterias y que permiten alcanzar valores de pH cercanos al pH óptimo de la fitasa endógena y así estimular la degradación de los fitatos. De esta manera permiten la absorción del hierro noem. Entonces la fermentación, la germinación llega a ser muy importante en el manejo de estas dietas. Hay que señalar que las dietas vegetarianas y en base de evidencia científica nos afirman que están compuestas de polifenoles y oxalatos. ¿Dónde encontramos los polifenoles? Generalmente los polifenoles encontramos en el vino, en el té, en el café. Estas bebidas sí las pueden consumir, siempre y cuando estén alejadas de las comidas principales. En el caso de los oxalatos están presentes en las espinacas, en la selga, pero un estudio reciente indica que su efecto es insignificante sobre la absorción de hierro noem. Entonces los vegetarianos lo pueden consumir sin ningún inconveniente. En el caso de la hidratación y la germinación reducen los niveles de fitatos, por ende es muy importante ya que estas sustancias no nutritivas interfieren en la absorción del hierro noem. Quiero señalar tres alimentos ricos en hierro de origen vegetal que debemos incluir en nuestros planes nutricionales. El germen de trigo, garbanzos, lenteja. Como ustedes pueden observar, el germen de trigo tiene 7.5 miligramos de hierro, los garbanzos 6.8 miligramos de hierro, las lentejas 6.8 miligramos de hierro. Es importante incluirlas en nuestros planes nutricionales. La deficiencia de zinc. Generalmente la deficiencia de zinc causa neumonía, diarrea. Nosotros conocemos que las fuentes de zinc son de origen animal, pero también la soya, legumbres, cereales, semillas, nueces, contienen una cantidad importante de zinc. ¿Cómo hacerlo más biodisponible? Fermentándolo, ya que puede reducir la unión del zinc por el ácido fítico y aumentar la biodisponibilidad de este. Además, es importante agregar ácido cítrico porque mejoramos la absorción del zinc. En cuanto al calcio, quiero señalar que en los supermercados hay muchos productos a base de calcio. Por ejemplo, la soya tiene un 75% de disponibilidad de calcio. Otros productos también son ricos en calcio, fortificados con calcio. En el caso de que después de una anamnesis alimentaria adecuada, de una valoración nutricional óptima, nos demos cuenta que no vamos a cubrir con los alimentos las cantidades recomendadas de calcio, podríamos optar, esto sí, deberíamos examinarlo muy bien, por los suplementos de calcio. Es importante que los suplementos de calcio no se combinen con los suplementos de zinc o de hierro en el caso de que se deba otorgar a nuestros pacientes. Quiero señalar también que los vegetales verdes, como la selga china, son ricos en calcio y que tienen una biodisponibilidad del 49 al 61%, que muchos de los humos de fruta actualmente son fortificados con calcio, que los higos y los alimentos derivados de la soya, como las semillas de soya, aperitivos, este pastel a base de soya, como el tempeh, son buenas fuentes de calcio y deberíamos incluirlos en los planes alimentarios de nuestros pacientes que siguen una dieta vegetariana. Quiero recalcar a continuación algunos alimentos de origen vegetal ricos en calcio, como las almendras, que nos otorgan 248 miligramos de calcio, las avellanas, que nos otorgan 226 miligramos de calcio, los pistachos, que nos otorgan 180 miligramos de calcio, las espinacas dentro del grupo de verduras y hortalizas, que nos otorgan 147 miligramos de calcio, de perejil también, en el perejil encontramos 200 miligramos de calcio, en la rúcula 160 miligramos de calcio, no nos podemos olvidar de la soya fresca, 197 miligramos de calcio, y el tofu, 200 miligramos de calcio, alimentos que podemos incluir en nuestros planes nutricionales para vegetarianos. En cuanto a la vitamina D, recordemos que la fuente de vitamina D son los rayos del sol, y la exposición solar sin protección, sin utilizar protector solar, gorra o gafas, debe ser a primera hora de la mañana, durante al menos 10 o 15 minutos, sobre todo en manos, brazos o cara, en personas que tienen test clara, en personas que tienen piel oscura, se recomienda de 6 a 10 veces más el tiempo de exposición. Quiero recalcar que en muchos países como el Ecuador y otros países a nivel mundial, actualmente tienen una epidemia por el déficit de vitamina D, debido a que no se exponen a los rayos del sol de manera correcta. Entonces, es importante exponerse a los rayos solares, como les mencionaba, de manera correcta. Hay otros alimentos también, como son las bebidas de soya, que actualmente se encuentran enriquecidas con vitamina D. En el caso de que nos demos cuenta de que no vamos a cubrir la cantidad de vitamina D, puede ser una persona que vive en Canadá, que está en invierno, que no tiene la exposición al sol, pues deberíamos analizar, otorgar suplementos de vitamina D. Pero hay que señalar que la vitamina D, el colecalciferol, es de origen animal y la vitamina D2, el ergocalciferol, es de origen vegetal. Entonces, aquí hay que jugar mucho también con el tema de la exposición solar, como les comentaba, y el consumo de alimentos fortificados. En cuanto a la vitamina B12, este es un nutriente muy estudiado. Quiero señalar que la vitamina B12 es sintetizada activamente por un gran número de bacterias. Pero también quiero señalar que la síntesis ocurre en sitios muy distales del lugar de absorción y que muchas de las veces se llega a eliminar la vitamina por las heces. Entonces, la vitamina B12 debe ser necesariamente aportada por los alimentos. También tengo que señalar que el procesamiento de la leche, la pasteurización, la ultrapasteurización, puede provocar pérdidas considerables de la cobalamina, a pesar de que la cobalamina es estable en el calor. Pero hay que señalar lo que les estoy comentando. Si existe alguna preocupación con el estado de la vitamina B12, se sugiere medir la homocisteína sérica, porque en personas que tienen niveles bajos de vitamina B6, de vitamina B9 y de vitamina B12, generalmente alza la homocisteína y esta tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares. Recordemos que alimentos fermentados como el tempe, este aperitivo a base de soya, el nori, la espirulina, las algas, chlorela, los hongos, shiitake, que son muy consumidos por los vegetarianos y que se recomienda 50 gramos de este hongo seco para cubrir los requerimientos de esta vitamina, pues nos ayudarían a cubrir el requerimiento de la vitamina. Pero es importante siempre y se necesita más investigación, pues recomendar una fuente de vitamina B12 fiable. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. En cuanto a la fibra, hay muchos estudios científicos que avalan que los vegetarianos suelen tener ingestas altas de fibra y la fibra mejora el tránsito intestinal y es funcional, previene un sinnúmero de enfermedades, pero las ingestas excesivas podrían interferir en la absorción de hierro, calcio y zinc. Esto también lo debemos tomar en cuenta. En cuanto a la vitamina A, los vegetarianos tienen mayores niveles de carotenoides séricos que los no vegetarianos. Tres raciones al día de verduras, sean verduras de color verde, de color anaranjado, ¿sí? Es importante incluirlas en la alimentación y además adicionar a las ensaladas un poquitito de aceite porque el aceite permite la absorción de la vitamina A que es una vitamina liposoluble. En cuanto a conclusiones y recomendaciones generales, miren, es importante que nosotros como profesionales de la nutrición proporcionemos información acerca de cómo cubrir estos requerimientos de estos nutrientes críticos, proporcionar siempre ideas para planear comidas vegetarianas óptimas, instruir a nuestros pacientes acerca de las preparaciones y el uso de los alimentos que frecuentemente forman parte de las dietas vegetarianas y a la vez deberíamos nosotros familiarizarnos con las fuentes locales para comprar alimentos vegetarianos, optar a menudo por alimentos integrales, no alimentos refinados, minimizar la ingesta de dulces, de grasas, consumir una gran variedad de frutas y verduras y también consumir fuentes fidedignas de vitamina B12, esto es muy importante, incluir legumbres o derivados siempre que realicemos una hidratación o una germinación adecuada también lo podemos hacer, incluir una amplia variedad de hortalizas de todos los colores, dentro de las frutas frescas debemos elegir dos cítricos como postre como les mencionaba, además podemos incluir otros alimentos como las ciruelas pasas, la uva, los duraznos, nueces, almendras, pistachos y realizar en lo posible preparaciones caseras que incluyan aceites vegetales, que incluyan frutas secas, y en el caso de que la persona sea lacto vegetariana podría incluir lácteos descremados porque yo les estoy justamente comentando de la dieta vegetariana en el adulto, utilizar ají y tomates frescos porque tienen alta cantidad de vitamina C sin someterlos a cocción, cocinar las hortalizas en poca cantidad de agua con el recipiente tapado para no perder la vitamina D, después utilizar esa agua en otro tipo de preparaciones, elevar, elaborar los jugos de fruta en forma inmediata a su consumo, lo ideal sería consumirlo inmediatamente, pero si no lo podemos hacer de esa manera, podemos colocar en un recipiente tapado en la heladera, y tratar de consumirlo en pocos días, condimentar las ensaladas colocando jugo de limón exprimido para dar la vitamina C y evitar tomar infusiones como café, té, mate, cercano a las comidas principales porque podemos consumir este tipo de infusiones pero no cerca a las comidas principales. Ahora, quiero dar paso a la doctora Gabriela Loza, quien va a hablar de las dietas vegetarianas en niños, en adolescentes y en mujeres embarazadas. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos, realmente para mí es un placer estar en este conversatorio e intercambiar esta información tan interesante de las dietas vegetarianas. En realidad para nosotros como personas involucradas en la nutrición es un desafío el tema de las dietas vegetarianas. Nos vemos muchas veces expuestos a personas que de pronto no conocen el tema de las dietas vegetarianas y es un desafío para nosotros orientarles en el mismo justamente por estos nutrientes críticos que Karin nos comentaba. Y además también puede ser por el otro lado otro desafío el que también nos enfrentemos tal vez a personas que sepan mucho que lean más y que sepan incluso más que el personal de salud respecto al tema de las dietas vegetarianas. De ahí la importancia de ir indagando en este mundo que cada vez como nos decía Karina el porcentaje de personas adeptas a estas dietas y a esta forma de alimentación va aumentando a nivel mundial por los diferentes factores ya nombrados. Yo en este conversatorio en esta charla les voy a comentar un poco el tema de cómo debería ser esta alimentación vegetariana en personas que ya la adoptan desde el nacimiento durante sobre todo la alimentación complementaria el primer año de vida y el segundo año de vida que son tan críticos en el tema de la recepción de nutrientes y en el tema de potencializar nuestra parte genética que tenemos ahí para el desarrollo y además un poco en el tema de los niños adolescentes terminando con la mujer embarazada. Entonces vamos a ver en realidad como nos habíamos dicho Cari como está de acuerdo el tema de los diferentes estudios y la población vegetariana es importante que lleve esta alimentación estableciendo hábitos de vida saludable que obviamente en este tipo de población va a ser más factible de ser mantenidos a lo largo de la vida gracias a su temprana adopción. Los niños y adolescentes vegetarianos tienen en comparación que sus pares no vegetarianos o unívoros una ingesta menor de grasas tipo colesterol grasas totales un mayor consumo de frutas portalizas y fibra como está determinado en algunos estudios. Cari una preguntita ¿es factible que yo pase las diapositivas o me pasa a usted? No usted puede pasar las diapositivas porque es con anfitriona también. Ok Cari muchísimas gracias. Entonces en realidad esta corriente vegetariana defiende muchísimo esta suposición porque obviamente hay estudios que lo avalan y además porque está demostrado que una alimentación vegetariana cumpliendo los determinantes y de pronto suplementando en algunos casos y con todas las recomendaciones adicionales podrían llevarse de igual manera que en niños omnívoros y en adolescentes omnívoros y en personas adultas omnívoras y obviamente esto va a determinar una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares menor prevalencia de posibilidad de cáncer de ácido úrico elevado y de obesidad infantil y en la vida adulta. Listo empezando con el tema del recién nacido y durante el primer año de vida vamos a acotar algunas cosas las indicaciones para el recién nacido durante el primer año de vida son iguales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF los lineamientos deberían ser los mismos para los niños durante el primer año de vida hay estudios que ya lo avalan desde el año 2001 la alimentación vegetariana cubre las necesidades nutricionales durante el crecimiento y lo siguen hablando estudios como nos mostró Karina de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos publicado en el año 2016 donde normalmente mantenemos una nutrición adecuada durante la infancia la adolescencia la vida adulta tratando de cubrir todas las limitaciones que podría tener esta dieta el niño vegetariano lograría tener una alimentación y un estado nutricional similar a su opuesto no vegetariano se me está complicando un poquito me demora pasar la diapositiva vamos a ponerle así en relación al peso nacer con una alimentación materna apropiada y un adecuado estado nutricional de la madre los bebés de madres vegetarianas e incluso de madres veganas en comparación con los niños no vegetariano muestran patrones de crecimiento y de peso similar al momento del nacimiento en el tema ya en los años posteriores los estudios no son no son muchos lastimosamente faltan mayores estudios para ver qué sucede con los niños vegetarianos en relación al consumo de leche materna y fuentes de energía esto falta un poquito más sin embargo se ha encontrado por ejemplo en el tema de la tada una ligera diferencia en la estatura en los niños alimentados a base de dietas vegetarianas ¿qué consideran importante y qué es importante considerar dentro de las familias vegetarianas y veganas es muy importante considerar estos temas que yo voy a dar paso en la presentación y que vamos a irlos analizando poco a poco es muy importante considerar la composición de la leche materna en las mujeres veganas el uso de sustitutos de leche materna el uso de suplementos el tipo y cantidad de lípidos en la dieta y la introducción adecuada de alimentos sólidos vamos a hablar un poco del tema de las grasas y muy importante analizar el tema de las grasas especialmente la presencia de omega 3 con el ácido docosa exanoico y el icosa pentanoico derivados del alfa linoleico ¿qué se ha encontrado? se ha encontrado en que los bebés de madres vegetarianas tienen menor cantidad de docosa exanoico en el plasma y cordón umbilical que los bebés de madres no vegetarianas también se ha encontrado que los niveles de docosa exanoica en leche materna de mujeres veganas y ovulacto vegetarianas parecen tener un valor inferior a las no vegetarianas la importancia de analizar estos ácidos esenciales en el organismo es el tema de que influye muchísimo en el crecimiento y desarrollo a nivel cerebral y desarrollo a nivel visual de la importancia de tomar en cuenta las fuentes dietéticas del ácido docosa exanoico que es muy importante en el feto en el neonato y en el primer año de vida y en general en todo el ciclo de vida de ahí una alimentación basada en semillas de lino en semillas de chío de chía y como nos nos manifestaba Karina el tema del consumo del pescado de aguas frías que podríamos y deberíamos de pronto tal vez negociar un poco con el con la con la paciente y con la persona vegetariana para ver si es que se puede introducir un poco de pescado en las dietas de sus hijos si es que la persona es muy cerrada en este tema obviamente vamos a aconsejarle que consuma estas semillas de lino las semillas de chía la linaza las nueces para que existan ingesta de estos nutrientes críticos en cuanto a la leche que es otro de los puntos importantes a valerar durante el primer año de vida la leche de mujeres vegetarianas en los estudios es nutricionalmente adecuada y similar en composición a la de las mujeres no vegetarianas no se observan diferencias en el contenido lipídico total sin embargo si hay diferencias en el contenido lipídico específico sobre todo justamente de estos ácidos grasos esenciales como el ecosa pectanoico y el no cosa hexanoico además se ha observado un mayor contenido de ácidos grasos dinoléicos de la familia de los omegas 6 y linolénicos sobre todo en la leche de madres veganas el asunto es que la transformación del alfa linolénico al EPA y al DHA es baja y es justamente por eso que las madres vegetarianas y sobre todo en su composición en la leche podrían tener menores concentraciones de ácido icosa pectanoico hidocosa hexanoico pues la transformación es menor y esto incluso si la persona consume muchas grasas trans también se podría influir en esa transformación incluso con la presencia de el consumo de mucho ácido graso linoleico presente en el aceite de maíz sobre todo en el de girasol entonces cuidar un poco y aconsejar a la madre embarazada para que el consumo de omega 3 se lleve de la mejor manera de pronto sería una de las características y una de las acciones que deberíamos tomar en cuenta como personal de salud en el tema de las prácticas de lactancia materna por suerte muchas madres se acogen y más en las mujeres vegetarianas escogen la práctica de amamantamiento de sus hijos obviamente esta práctica debe ser fomentada y apoyada y en relación a las indicaciones para empezar la alimentación complementaria la estrategia de la organización mundial de la salud y la UNICEF que está desde el 2003 en marcha obviamente recomienda que para cualquier niño y las invitaciones para niños vegetarianos y no vegetarianos van a ser los mismos respecto a la introducción de alimentos en el tema de alimentación complementaria a partir de los 6 meses obviamente hay niños que lastimosamente pese a que esta práctica debe ser fomentada y apoyada hay bebés de madres vegetarianas que seguramente pueden ser destetados antes de cumplir incluso su alimentación de empezar su alimentación complementaria o durante el primer año de vida y serían las fórmulas a base de soya una solución para estos niños en este momento de su vida lo ideal obviamente sería acogerse amamantar a sus hijos con leche materna hasta los 2 años latancia materna exclusiva hasta los 6 meses pero de no ser el caso tendríamos que optar por leches comerciales a base de soya las leches a base de arroz no son una opción porque tienen un bajo contenido de proteínas las fórmulas a base de soya se han utilizado ya mucho tiempo han ido mejorando de acuerdo a los estudios ha habido cierta controversia y cierta crítica porque contienen isoflavonas obviamente fitoestrógenos que podrían tener efectos negativos en el desarrollo sexual con el tiempo han habido estudios hay una publicación en el 2014 de Van den Plas que asegura que los estudios en humanos no muestran alteraciones y que las consecuencias principalmente han sido en estudios hechos en animales en todo caso las fórmulas a base de soya contienen una gran concentración de la misma de isoflavonas alrededor de 32 a 47 miligramos por litro en comparación a la leche materna que realmente es mucho más baja su concentración de 1 a 10 microgramos por litro entonces tener en cuenta esto sin embargo ya hay estudios que avalan que en humanos no se muestran alteraciones de la maduración sexual las fórmulas a base de soya se elaboran a partir de aislados proteicos derivados de la soya con diferente grado proteico y digestibilidad como he mencionado se utilizan en la actualidad como alternativa para infantes que son destetados que tienen alergias o que tienen intolerancia a la leche por ejemplo de fórmula la academia de pediatría avala su uso a base de soya de las fórmulas en lactantes cuando las necesidades no pueden ser cubiertas esta es una publicación del año 2014 importante también tener en cuenta todo este periodo en estos seis primeros meses de vida donde la lactancia materna debería ser exclusiva pero también tener en cuenta otros nutrientes sensibles que vamos a nombrarlos durante el embarazo y que son las vitaminas del complejo B sobre todo la vitamina B12 el ácido fólico las vitaminas A, C y D y algunos otros nutrientes como el hierro el yodo el 5 entonces se recomienda la suplementación del lactante sobre todo por el tema de la vitamina B12 a menos de que hay una certeza de una ingesta regular de fuentes de vitamina B12 por parte de la madre yo diría y me atrevería a decir que la cianocobalamina es uno de los nutrientes más sensibles en el tema del vegetarianismo y en el que debemos el personal de salud tomar en cuenta para hacer una adecuada consejería a la madre hay opciones ahora también que ya les voy a mostrar en lo posterior hay opciones hay algunos estudios de algunas algas que parece ser que tienen unas buenas cantidades de vitamina B12 y sobre todo que existe biodisponibilidad de la misma pero también hay otras como la alga nori donde se ha encontrado una alta presencia de vitamina B12 sin embargo la biodisponibilidad es muy baja entonces los suplementos recomendados para el infante vegano hay que tomar en cuenta que la vitamina K o sea la suplementación es similar sin embargo hay que hacer énfasis en el tema del hierro en la vitamina B12 en la vitamina D incluso con esta exposición al sol de las que ya nos había comentado nuestra compañera aquí tenemos algunas dosis recomendadas por ejemplo de vitamina B de vitamina D 5 microgramos a partir de los 3 meses la vitamina K su dosis única en el momento del nacimiento el hierro un miligramo por kilogramo de día a partir del cuarto a sexto mes muchos países tenemos y estamos como parte del programa de suplementación con hierro a partir del sexto mes de nacimiento y la vitamina B12 0.4 microgramos a partir del nacimiento y luego 5 microgramos desde los 6 meses salvo que la ingesta de vitamina B12 sea adecuada el problema también con el tema de la suplementación es que muchas madres en este tema de la corriente vegetariana podrían estar un poco en contra de la suplementación y de pronto si no se tienen una buena ingesta no hay una buena ingesta de estos micronutrientes de manera adecuada el niño podría tener deficiencias y entrando a partir del sexto mes en el tema de la alimentación complementaria la alimentación complementaria está cargada de procesos fisiológicos que obviamente nos deban a que el niño empiece con otros o otro desarrollo y que pueda acceder a ciertos alimentos la fisiología digestiva madura la fisiología renal también el tema de la maduración neurológica con los movimientos motrices finos y gruesos y el desarrollo inmunológico nos da cabida a que el niño pueda recibir y deba recibir otro tipo de alimentación que ya no empieza a cubrir la leche materna entonces es importante como un niño omnívoro de padres omnívoros ir introduciendo estos alimentos con de acuerdo a la frecuencia al orden con las recomendaciones nutricionales de acuerdo al nivel calórico que deban recibir los niños de acuerdo a las a la frecuencia de los alimentos a la diversidad de alimentos y al método de la alimentación no olvidarnos que los niños a partir de los 6 a 8 meses deberían recibir alrededor de unas 680 calorías en promedio los niños de los 9 a 11 meses deberían recibir unas 860 calorías en promedio y a partir del año hasta los 3 años hay una cantidad un requerimiento energético mayor a partir de las 1000 calorías sin embargo no olvidarnos que dentro de este requerimiento energético es importante tomar en cuenta las calorías que van a provenir de la leche materna y las calorías que vienen también de la alimentación a los 6 meses la cantidad este equilibrio calórico entre calorías que vienen de la leche materna va a ser más alto versus lo que viene de la alimentación pero poco a poco este equilibrio un poco va cambiando sin dejar de lado la leche materna sin embargo las calorías van a ir aumentando dentro de la alimentación complementaria entonces ¿qué deberíamos hacer para que una alimentación complementaria se debe de la mejor manera? igual basarnos en la estrategia de la Organización Mundial de la Salud de la UNICEF con todas estas recomendaciones de la educación perceptiva en los niños respondiendo a las respuestas de estos niños en su parte motriz en sus sentidos que debería tener la persona que le cuida al niño aparte también basarnos en este tema de la familiarización para que el niño vaya adoptando un poco los hábitos dentro de su familia el tema de la observación es muy importante pues el niño empieza a hacer ya imitar lo que observa en la familia y el tema del aprendizaje asociativo donde el niño podríamos basarnos un poco en este aprendizaje para que el niño mejore sus hábitos alimentarios tenga más tengamos a la mano tal vez alguna salsa algún complemento que al niño le guste para que asociando esto con algo que el niño tampoco no lo reciba de tan buena manera podríamos lograr un mejor objetivo en su alimentación la incorporación de sólidos para los bebés vegetarianos igual es igual que las indicaciones son igual que para los niños de padres omnívoros hay que introducir los alimentos obviamente con tiempos uno a uno espaciando su inclusión para obviamente poder identificar problemas alérgicos u otro tipo de rechazo por parte del niño los alimentos complementarios deben ser ricos en energía debemos tener muy en claro todos estos nutrientes críticos entonces vamos a hacer énfasis en recibir alimentos que puedan ser fuente de estos nutrientes críticos vamos a tomar muy en cuenta la vitamina B12 el hierro el zinc la proteína en general el yodo el calcio y vamos a ver todos estos procesos también que podrían ayudar a la digestibilidad a la biodisponibilidad de los nutrientes como bien nos habría nombrado que están los procesos de fermentación los procesos de complementariedad proteica los procesos de germinación hay que tomar en cuenta las particularidades individuales en los niños para que para que obviamente lleguemos a ellos de la mejor de la mejor manera no sé por qué se me está pasando o cuando trato de poner la diapositiva bueno ahí estamos entonces en esta incorporación de sólidos como les decía la progresión de alimentos a lo largo de los días debe ser individualizado sin embargo tenemos que tomar en cuenta de mantener el monitoreo de crecimiento del niño al lado de esta alimentación para ver cómo va desarrollando también el niño en peso el talle en IMC en perímetro cefálico no olvidarnos de todos estos indicadores tan importantes dentro de la evaluación corporal de los niños el tema del momento de la incorporación del gluten si es un tópico de discusión hay algunas posiciones respecto hay academias que avalan la inclusión del gluten en meses más tempranos otras que lo retardan un poco más y ha sido un tópico de discusión en los últimos años sin embargo la leche materna sabemos que protege al lactante de desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus y alergias por ejemplo al mismo gluten entonces la importancia de promocionarla eso sí en nuestros pacientes vegetarianos la academia americana de pediatría recomienda retardar la introducción de ciertos sólidos y sobre todo los lácteos y la lómina del huevo y el pescado hasta el año se recomienda recomienda el consumo de maní recomienda evitar perdón el consumo de maní pero aquí también es un tópico de discusión porque la academia americana de pediatría recomienda evitar el consumo de maní en embarazadas de niños en el ciclo de vida por y sobre todo retrasarlo un poco por el tema de la de la alergia pero ahí acá tenemos en nuestra siguiente diapositiva como la academia de alergia y asma y inmunología más bien tiene una posición de que no hay que razón para retrasar la introducción de alimentos considerados alergénicos como el maní y otros frutos secos ellos recomiendan que estos estos alimentos deberían ser introducidos a partir de los 6-7 meses ya cuando los alimentos más comunes propios de la alimentación complementaria las cereales los frutas en forma de papillas ya hayan sido introducidos por lo menos un tiempito en la dieta y se vayan tolerando bien entonces la academia americana de alergia más bien aconseja una introducción temprana de estos alimentos alergénicos al momento de introducir todos los alimentos es importante ver sobre todo en las poblaciones vegetarianas fuentes de hierro noem y mejorar con estos procesos que obviamente son muy discutidos y sean también muy implementados para que mejoren la bioexpondibilidad por ejemplo para la absorción de hierro y tomar en cuenta que las lentejas los frijoles los garbanzos la quina nutrientes y de estos nutrientes que son un poco críticos en el tema del vegetarianismo entonces estas frutas verduras podrían ser sometidas a complementación a fermentación a germinación a estos vegetales lo que nos va a permitir una mayor biodisponibilidad de nutrientes no olvidarnos obviamente que desde pequeñitos aconsejarle a la madre que va al menos de estas madres que como les decía al principio normalmente desconocen muchísimo del tema del vegetarianismo también está la otra cara pero de estas madres que desconocen del vegetarianismo importante recomendarles la complementación proteica en el tema de con el tema de los aminoácidos limitantes que tienen la lisina para los cereales la metionina para las hortalizas y para las leguminosas pero que logrando consumir alimentos de los diferentes grupos vamos a lograr una proteína de mayor calidad ¿sí? la fermentación también que es un proceso importante que se lo ha hecho desde hace muchísimos años pero que nos permitirá mayor biodisponibilidad de los nutrientes mayor aceptación del hierro noem que vienen en los vegetales hidrólisis de los fitatos y por ende vamos a lograr que se absorben mejor ¿cierto? los nutrientes ante la disminución de la presencia de fitatos es una de las técnicas que obviamente podríamos incluso ir trabajando con los padres de familia para que empecemos a aplicar estas técnicas en los niños y en la familia que ha decidido ser vegetariana igualmente la germinación que es un proceso donde sometemos a los granos al agua y vamos a obviamente aumentar la mayor va a tener mayor biodisponibilidad de los nutrientes además que vamos a esto va a permitir que los carbohidratos complejos vayan transformándose en carbohidratos más simples y va a permitir también la mejor absorción de todo lo que es hierro calcio obviamente porque disminuye la presencia de fitatos o xalatos y taninos en general aumentar también como bien nos había dicho Kari el tema del consumo y aconsejar el consumo de vitamina C para que los niños puedan tener mayor absorción de hierro que es un nutriente crítico y que se vuelve más crítico a partir de los 6 meses de edad como podríamos hacer como un ejemplo de incorporación de los sólidos en los niños a partir de los 6 meses tomar en cuenta también aparte de este monitoreo de crecimiento que va de la mano de nuestra consejería en producción de alimentos y en alimentación complementaria tomar en cuenta también la frecuencia del consumo de las comidas a un niño entre 6 a 8 meses de edad que yo les decía que es básico que tengan una ingesta de unas 680 calorías aproximadamente en el día y de que de esas una buena fracción se beba la leche materna y que de hecho tienen que continuar con la leche materna primordialmente en estos niños a partir de los 6 a 8 meses de edad es importante que vayamos introduciendo los alimentos también con cierta frecuencia y de ahí que ya los niños vayan estableciendo y las madres también que el niño podría tener 2 a 3 comidas principales en el día obviamente que al principio será representativo a 2 o 3 cucharadas y que vamos a llegar en el transcurso de 1 a 2 meses a consumir un tercio de taza de estos productos en el caso de los niños de madres vegetarianas vamos a incorporar hortalizas como la papa el zapallo la zanahoria en purés las frutas obviamente no cítricas en calidad de papillas se puede iniciar también con una dosis de cereales integrales siempre cuidando un poco también el tema de la fibra porque la fibra también puede inhibir la absorción de los nutrientes entonces mucha fibra exceso de fitatos y obviamente disminución en la absorción de los nutrientes entonces ese es un problema que podrían tener los vegetarianos el tema de exceso de consumo de fibra hay que tomar en cuenta que los gramos de fibra aconsejados para niños de 1 a 3 años es de 19 gramos día para niños de 6 a 8 años 25 gramos día y para niños mayores ya hay una diferenciación en el preescolar el preescolar varón va a necesitar más cantidad de fibra aproximadamente 30 gramos de fibra diaria y la preescolar mujer un poco menos alrededor de 26 gramos de fibra diaria entonces en eso también hacer énfasis en todo este periodo de crecimiento sin embargo aquí estamos con niños más pequeñitos donde vamos a comenzar como les dije con todas estas papillas haciendo énfasis en la madre de familia del uso por ejemplo de anexos que no lo hacemos en el niño omnívoro con el tema de anexos de aceites por ejemplo de canola que van a permitir una adición extra de omega 3 o lino o chía como fuentes de estos de estos ácidos grasos esenciales y además para que nos permita aumentar la densidad calórica el aguacate también es un alimento muy interesante en estos casos para que nos permita un aumento de la densidad calórica para los 8 a 10 meses el niño ya puede aumentar el consumo como son niños de padres vegetarianos que a veces están muy familiarizados por ejemplo con el tema del consumo de derivados de la soya del tofu las legumbres por ejemplo en estos niños es muy importante para que no haya carencias de aminoácidos podemos ir aumentando progresivamente junto con vegetales blandos cocidos en pequeños trozos siguiendo un poco los mismos hileamientos de los niños de madres omnívoras de no licuar los alimentos de no triturarlos muchos de que el niño sienta siempre alguna textura diferente para que después no se acostumbre a comer todo todo muy muy triturado todo muy de una textura similar tomar en cuenta en esta etapa igual el tema de los garbanzos de las de las de las lentejas que tienen un gran aporte de hierro y que sabemos que la disponibilidad de hierro en la leche materna va a ir disminuyendo el tema de las frutas en papillas ir incorporando toda la variedad de frutas posibles tratar de no darles jugos a los niños y si es que se desea incorporar jugos de frutas de manera esporádica que sean estos diluidos igualmente para aumentar la densidad calórica la incorporación de grasas de semillas de aguacate se considera muy importante en estos niños y a partir del año de edad empezamos y a partir de los 10 meses empezamos una alimentación un poco más variada la estructura de los alimentos y puede ser un poco más grandes podemos dar alimentos más firmes que siempre hay que tener también cuidado con los alimentos muy duros por los temas de atragantamiento si las legumbres ya podemos preparar con las legumbres ciertos derivados como por ejemplo hamburguesas de lenteja hamburguesas de garbanzo que podrían ser mezclados con otros alimentos podemos incorporar también pastas blandas todos estos cereales todos estos granos es mejor que siempre sean sometidos a este proceso de remojo para que obviamente como decíamos mejore la biodisponibilidad de los nutrientes a partir de los 12 meses se podrá incorporar el resto de los alimentos con los que hemos aguantado un poquito controlar mucho el tema de la fibra que les decía que es importante controlar el tema de la fibra en las personas vegetarianas en los niños vegetarianos y los alimentos muy duros como galletitos aunque sean derivados de cereales o bizcochos tenemos que incorporarlos un poquito más tarde cuando el niño ya tenga una capacidad más marcada de masticar entonces en general las recomendaciones para la alimentación complementaria en niños es un asunto muy palestinante al tema de los niños no vegetarianos una incorporación progresiva de alimentos una incorporación gradual respetando todo este proceso de maduración fisiológica del niño de sus reflejos de sus movimientos linguales de sus movimientos motrices pero haciendo énfasis como les digo en las madres de familia de niños vegetarianos de los alimentos que tienen sobre todo alta disponibilidad de estos nutrientes críticos y cómo mejorar esta disponibilidad con estos procesos que ya habíamos dicho igual el tema de la ingesta de lípidos de lípidos tomarla en cuenta mucho en niños menores de dos años por lo que hemos nombrado de las deficiencias de ácidos grasos omega 3 de ácidos grasos esenciales sobre todo de los derivados del alfa linolénico como el EPA y el DHA lo que les decía respecto a jugos naturales preferible introducir jugos naturales cuando son capaces de beber desde un vaso y limitar obviamente su ingesta porque y si lo hacemos que sea una ingesta inmediata para evitar la pérdida de estas vitaminas presentes en las frutas enfatizar la presencia de frutas y verduras también en los horarios de comida y adaptarnos también a otros consejos como ser más un poco más regulares en los horarios de comida ir adaptando a este niño a los horarios un poco familiares ir adaptando a este niño a que tenga sus comidas principales y que estas comidas principales también tengan comidas alternas como los refrigerios entonces ir haciendo del niño un poco más disciplinado en el tema de regularidad ya a partir del año obviamente el niño podrá comer una dieta familiar más general con indicaciones un poco individualizadas pero obviamente manteniendo su puesto en la mesa sus utensilios individuales sin que los tenga que compartir de pronto con otro miembro de la familia había nombrado ya un poco de los temas de cómo podemos aumentar la densidad calórica en los alimentos y vamos a pasar un poco al siguiente tema cari cari no sé por qué no se me pasa la diapositiva el siguiente tema es necesidades proteicas porque necesidades proteicas sí sí ok bueno ya haciendo énfasis en ciertos nutrientes específicos en los niños y en el tema de su crecimiento las necesidades proteicas son similares en ovolactovegetarianos como en vegetarianos hay que tomar en cuenta que los niños más pequeñitos obviamente van a tener unas necesidades mayores de proteínas aproximadamente de 1.2 gramos por kilogramo de peso que estas necesidades van disminuyendo a partir de los 3-4 años donde las necesidades desde 1.1 gramos por kilogramo de peso y en niños mayores y entrando en la adolescencia las necesidades son de 1 gramo por kilogramo de peso óptimo la ingesta proteica media en los niños vegetarianos generalmente se cubre así es que la madre obviamente realiza todas estas esta esta complementaridad proteica y logra mejor biodisponibilidad y digestibilidad de los alimentos en el caso de los niños veganos las necesidades como habíamos nombrado lipídicas pueden ser generalmente mayores sí y ahí es donde tenemos que hacer énfasis y se sugiere incluso en el caso de niños veganos una recomendación proteica de 30-35 mayor que en los niños ovulactoveget perdón omnívoros igual un 20-30% mayor en los niños de 2 a 6 años y un 15-20% mayor en los niños de 2 a 6 años en la publicación de Melina del 2006 nos sugieren que sobre todo en los niños veganos aumentemos estas recomendaciones proteicas seguimos insistimos con que siempre es importante acompañar el monitoreo de crecimiento con una adecuada anamnesis fundamentalmente en todo el proceso de crecimiento del niño ya en los niños que van pasando al periodo de preescolaridad donde es importante siempre evaluar el tema del crecimiento que es un periodo ventana que esta parte está dentro de estos mil días básicos de los niños para potencializar su crecimiento es importante acompañar siempre con el monitoreo de crecimiento y si es que ya nos hemos embarcado en un asesoramiento a estas madres de familias vegetarianas o veganas con el consumo de alimentos de los niños vegetarianos hemos un poco despertado su inquietud en todas estas técnicas de mejoramiento de biodisponibilidad hemos despertado su interés en ir creciendo en el conocimiento de alimentos que puedan ser óptimos y que puedan tener más concentración de estos nutrientes esenciales y que son difíciles y que tenemos que manejarlos mejor en esta etapa es más fácil el crecimiento del niño en la preescolaridad igual siempre tomando en cuenta cómo están sus indicadores antropométricos cómo van creciendo los niños y si es que tendríamos que aconsejar a los padres o madres de familia igual en alguna técnica diferente o de pronto son padres que no se acercaron a la consulta tal vez con nosotros a pedir consejería desde la lactancia ni desde la alimentación complementaria sino que son padres de niños que ya están en la escolaridad y que tal vez no les ha ido bien igual podríamos hacer énfasis en todos estos nutrientes críticos en todas estas formas de preparación y hablarles un poco de la importancia del monitoreo de crecimiento en estos niños para ver cómo van desarrollando en el tema alimentario y crecimiento en relación a sus contrapartes los niños no vegetarianos en cuanto ya cuando llegamos a la adolescencia hay aún menos trabajos en los cuales se evalúa el crecimiento del adolescente vegetariano no hay tantos resultados sin embargo en los pocos trabajos que existen no hay una diferencia significativa del crecimiento en adolescentes vegetarianos en comparación con los no vegetarianos ahora hay que hacer énfasis en que los niños adolescentes tienen ciertas adquieren primero más individualidad en su ingesta de comida son ya artífices de sus decisiones entonces hay que tomar en cuenta y muchas veces estos niños adolescentes vegetarianos también podrían enmascarar un asunto por ejemplo de un trastorno alimentario con el tema de empezar con una dieta vegetariana o vegana y también muchos niños adolescentes chicos adolescentes que lo empiezan a hacer esto más bien por un tema de moda por un tema de que de pronto el compañerito lo hizo la compañerita lo está haciendo por un tema también ahora de conciencia ambiental niños que se ponen muy dentro de esta corriente de esta conciencia ambiental y decide acudir o cambiar un poco de dieta y viene un poco el conflicto con la familia pues muchas veces las familias podrían ser todos omnívoros y es frecuente en la consulta encontrar padres de familia que llevan a sus hijos adolescentes preocupados porque obviamente se dan cuenta que están consumiendo alimentos diferentes y que para ellos está muy obsesiva la alimentación que están llevando en ese momento de ahí la importancia tal vez en ese momento como personal de salud en el tema de nutrición enfocarnos en la consejería a los padres de familia hablarles un poco de estas evidencias hablar también con el adolescente de pronto ver si es un asunto un poco definitivo un asunto que lo va a llevar a largo plazo tal vez un asunto solo de momento tal vez un asunto solo por algún berrinche familiar entonces tomar en cuenta todos estos parámetros Cari me podría pasar ya también darnos cuenta que los adolescentes son más propensos y sobre todo las adolescentes mujeres a estar preocupadas por su peso corporal y esto puede obviamente limitar la ingesta energética siendo difícil cubrir las recomendaciones nutricionales que son altas y que son propias de esta etapa tener en cuenta como les dije si es un cambio de alimentación que en realidad ocurre o que simplemente oculta un tema de un rastorno alimentario que podemos trabajar también con las adolescentes ahora que quieren ser muy independientes en el tema de su alimentación podríamos trabajar igual con el tema de desarrollar de encontrar alimentos que puedan anexarse a su dieta que tengan más concentración y disponibilidad de estos nutrientes críticos en la actualidad hay muchos alimentos que por ejemplo son parte del consumo de una dieta vegetariana tenemos ahí el alga nori tenemos el alga la clorela tenemos la miel de ágave tenemos el macio tenemos la panela y algunos otros alimentos que no sé si le puede bajar un poquito una más ahí está por ejemplo trabajar muchísimo con el beneficio de alimentos no tradicionales en la alimentación vegetariana las semillas de sésamo el tahini el lino el seitan el tofu el nori la levadura de cerveza aquí por ejemplo en esta diapositiva vemos en este gráfico el seitan que es la carne vegetal derivado el derivado del gluten de la de la de la harina de trigo y que obviamente se la puede realizar en casa incluso de una manera más más casera haciendo una mezcla de harina de trigo con agua y obviamente remojando para ir perdiendo el almidón esta harina luego puede ser saborizada cocinada y podemos dejarla en refrigeración para hacer diferentes preparaciones con albóndigas diferentes salsas entonces el adolescente podría ir experimentando y son personas que de hecho les gusta ir experimentando en este momento de la vida con todo este tema de los diferentes alimentos tenemos ahí también las semillas de lino muy utilizadas desde hace mucho tiempo pero que también pueden ser muy utilizadas siempre que se sometan a un proceso de germinación para para su consumo tenemos ahí también el alga nori que tiene muchos beneficios y que lo utilizan muchísimo y que en ciertas poblaciones sobre ejemplo sobre todo en Okinawa en el sur de Japón se ha demostrado que hay personas que consumen muchísimo esta alga y que también tienen mayor longevidad pero un poco de esta alga es que tiene una alta concentración de sodio faltísima concentración de sodio por lo que se debería de pronto limitar en personas que tengan hipertensión también por ahí está las semillas de sésamo en la jonjolí en nuestro medio que son muy utilizados por las personas vegetarianas el tahini que es una pasta hecha a base de sésamo también el tofu que es el derivado de la leche de soya y que normalmente es el queso de soya que es un alimento que tiene una muy buena cantidad de proteína no obviamente la caseína sino que tiene una diferente distribución aminoacídica sin embargo tiene muy buena cantidad de proteína muy buena mezcla de carbohidratos tiene además como azúcar no tiene la lactosa pero sí presenta sacarosa y es muy bueno en su consumo por el tema del omega 3 la levadura de cerveza también es una posibilidad nueva que podríamos trabajar con los chicos adolescentes la siguiente mi cari están también el cale que es este tipo de como lechuga rizada y que tiene mucha presencia de hierro y calcio y alta disponibilidad de los mismos por una baja presencia de oxalatos está el gomasio que es un un alimento hecho a vaso también de sésamo que permite condimentar mucho los productos a nivel de oriente la clorela que es un alga parecida a la espirulina pero que en los estudios de la clorela se ha visto mucho mayor presencia de vitamina B12 y en muchos de ellos se ha encontrado una alta disponibilidad de la misma por lo que se ha empezado a aconsejar muchísimo su consumo falta un poco de investigación pero de pronto es un alimento con alta presencia de cianocobarquina la espirulina también una alga ya utilizada desde tiempos antiguos muy importante por ejemplo en la cultura azteca hacían ciertas tortillas utilizando esta alga de espirulina que también se le ha visto muchísimos beneficios con la presencia de micronutrientes pero que en estudios se ha encontrado que la biodisponibilidad de la vitamina B12 es hay 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 vitamina B12 pero parece que es un análogo de la misma y no va a desempeñar la misma funcionalidad la soya en general muy utilizada en esta cultura de la de la dieta de las dietas vegetarianas muy importante y es una de las de pronto las más utilizadas desde que este esta tendencia ha aparecido sobre todo en los últimos 40 años la chía también muy utilizada en la cultura mexicana la panela todos estos estos alimentos que podríamos un poco incentivar su consumo en los jóvenes son importantes porque en cada uno de ellos se ha ido un poco determinando que pueden ser fuente de consumo de estos nutrientes críticos entonces pueden ser fuentes de consumo de calcio de hierro de la vitamina B12 de yodo y que en muchos de ellos existe una mayor disponibilidad de los mismos también tienen una función antioxidante alta entonces podría ser una opción para nuestros nuestros pacientes adolescentes y para todo el todo el ciclo de vida para pacientes en cualquier grupo etario por último vamos a hablar un poquito del tema de embarazo sí y al igual que los otros grupos la sociedad de dietistas norteamericana la sociedad de dietistas canadiense en el año 2008-2009 hacen publicaciones de que las dietas ovo-lacto vegetarianas y veganas pueden cubrir las necesidades de nutrientes y energía de las mujeres embarazadas siempre que estén bien llevadas igual los bebés de madres vegetarianas tienen generalmente los pesos similares al nacer lo habíamos dicho al principio pero hay que tener y hay que hacer énfasis en el tema de los nutrientes críticos y sobre todo de la vitamina B12 durante el embarazo porque obviamente después se va a encontrar que en el cordón umbilical de los niños sobre todo de madres veganas y en la leche de estas madres veganas la concentración de vitamina B12 es menor entonces hacer un poco de énfasis sobre todo en la cobalamina siguiente diapositiva ¿sí? hacer énfasis igual en el tema de los nutrientes de los nutrientes críticos las indicaciones para las mujeres embarazadas respecto al consumo de proteínas son iguales que en las omnívaras que en las vegetarianas el consumo de proteína en una mujer embarazada es determinante que aumente durante el segundo al tercer trimestre entonces obviamente un promedio de mujer de mujer embarazada consumirá al principio del embarazo sin 48 o 50 gramos de proteína al día pero en el segundo y tercer trimestre llegará a consumir 70 o 72 gramos de proteína al día entonces muy importante hacer este énfasis pero de acuerdo a los estudios y a las posiciones de las diferentes academias es lograble siempre que la madre embarazada la mujer embarazada tenga una buena educación nutricional lo mismo sucede con el tema del calcio que es un nutriente que podría ser crítico en el tema del embarazo y que podríamos llegar a la suplementación con el mismo de no tener la ingesta adecuada a veces como les digo es un poco un problema cuando la mujer se opone a la suplementación en caso de ser necesaria otro de los nutrientes es el hierro buscar la forma de que estos alimentos de que el hierro no esté mejor disponible disminuyendo obviamente la presencia de los taninos de los fitatos del tema de los exhalatos con el calcio importante hacer énfasis con todas estas técnicas entonces yo creo que lo importante es un poco ir trabajando con la mujer gestante para que desarrolle un poco este conocimiento estas técnicas vaya creciendo en el tema de la combinación y biodisponibilidad de alimentos en la complementariedad proteica para que logre tener toda esta ingesta de nutrientes críticos la vitamina B la vitamina D haciendo énfasis de la exposición solar y que de que en pieles negras la exposición solar debe ser mayor el consumo de vitamina D como nos decía Kari viene de la de fuentes animales uno de los precursores de vitamina B de vitamina D también de fuentes digitales sin embargo lo más importante es el tema de la exposición solar y por último hacer énfasis en el tema de la vitamina B 12 que de pronto es el nutriente más crítico en el tema del embarazo tal vez los otros con estos procesos de fermentación con estos procesos de aumento de biodisponibilidad pueden mejorar sin embargo la vitamina B 12 es un nutriente crítico y sus requerimientos aumentan durante el embarazo para obviamente responder a toda esta multiplicación celular que está dándose en el cuello terino placenta y crecimiento fetal en sí entonces es importante que las que las la vitamina B 12 se aumente porque sus demandas fetales también aumentan se estiman en alrededor de 3 microgramos de aumento por día entonces pese a que es fácilmente transferible a la placenta por la madre si es que la madre no tiene una buena concentración de vitamina B12 vamos como hemos visto en ciertos estudios a encontrar una disminución a nivel de cordón umbilical una madre con adecuada ingesta de vitamina B12 es capaz de almacenar eso también es importante el almacenamiento dura bastante tiempo puede estar almacenada durante 3 a 5 años sin ser reflexionada pudiendo llegar a tener un embarazo saludable pero si esta mujer vegetariana o vegana 3 años antes de embarazarse no tuvo una ingesta adecuada de vitamina B12 pues en el embarazo va a tener insuficiencias insuficientes depósitos de esta vitamina B lo que obviamente podría repercutir sobre todo en el desarrollo cerebral y visual de los niños hasta ahí estoy con mi parte entonces daría paso a Mariana que nos va a hablar de todos estos efectos beneficiosos de las dietas vegetarianas ha sido un gusto compartir con ustedes y le damos paso a Mariana entonces muchas gracias Gaby bueno buen día ya mis colegas han abordado toda la temática de los nutrientes críticos de las dietas vegetarianas y digamos las cosas que hay que tener en cuenta en los ciclos de vida más esenciales digamos en los ciclos más críticos de la vida del ser humano y yo ahora voy a abordar un poquito acerca de los efectos beneficiosos que se han evidenciado de esta dieta vegetariana y las posiciones que tienen las distintas sociedades científicas al respecto como ya abordaron las chicas hay diversos nutrientes que son críticos en esta alimentación pero también son múltiples los beneficios que se han asociado al papel que tiene la alimentación vegetariana del ser humano dentro de estos tenemos lo que es sobrepeso obesidad hay beneficios también en cuanto a lo que es síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular enfermedad renal enfermedad hepática patologías gastrointestinales e incluso enfermedades reumatoideas y cáncer y muchas otras patologías de las cuales vamos a abordar algunas ahora en cuanto a los beneficios que presentan estas dietas se han atribuido a distintos aspectos que tiene este tipo de alimentación uno de ellos es la ausencia de carne y productos cárnicos en la dieta otro es el aumento del consumo de ciertos alimentos en particular como puede ser un aumento en el consumo de fibra también el patrón en general que presentan este tipo de dietas y también otros componentes presentes en el estilo de vida que tan frecuentemente se asocia al estilo de vida digamos vegetariano que se presume es más saludable en cuanto a sobrepeso y obesidad la evidencia dice que los patrones alimentarios vegetarianos se han asociado a un menor índice de masa corporal en este aspecto yo les quiero nombrar dos estudios uno es el estudio de salud adventista en donde ellos hicieron un estudio observacional y de seguimiento en casi de 60.000 personas adventistas en lo que era Norteamérica entre el 2002 y 2006 y en donde vieron que los pacientes omnívoros presentaban un mayor índice de masa corporal en una media de 28.8 en comparación a los pacientes veganos y vegetarianos que presentaban un IMC de 23.6 fíjense la diferencia en donde los omnívoros presentaban un IMC medio con un diagnóstico de sobrepeso y otro de los estudios que avalaron este tema fue un estudio sueco en donde se evaluaron a más de 55.000 mujeres saludables que iban a hacerse una mamografía y vieron que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los pacientes omnívoros era cercana al 40% versus un nivel del 25% en pacientes vegetarianos y es decir que los pacientes vegetarianos tienden a tener un índice masa corporal saludable no puedo pasarla Cari bien otro de los aspectos evaluados en este tema es si las dietas vegetarianas serían efectivas para bajar de peso he visto que el uso terapéutico de estas dietas efectivamente sería beneficioso para el tratamiento del sobrepeso y que podría incluso tener mejores resultados que las alternativas hipocalóricas omnívoras en esto les nombraría dos metanálisis que fueron publicados en el 2015 en donde ellos utilizaron la dieta vegetariana como terapéutica en pacientes con sobrepeso y obesidad y vieron que la adopción de este tipo de alimentación fue asociada a una mayor pérdida de peso en comparación con el grupo control con una dieta hipocalórica omnívora después en lo que es enfermedades cardiovasculares las dietas vegetarianas se las ha asociado con múltiples beneficios dentro de ellos que reduciría el riesgo de enfermedades cardiovasculares esto se ve a una mejoría que presentan los pacientes en los factores de riesgo modificables como es la obesidad abdominal disminución de la tensión arterial mejoras en el perfil hipico y en los niveles de leucemia y por otro lado también se ha asociado a un menor riesgo de desarrollar cardiopatías isquémicas y de morir por esta patología asociado a una disminución en los marcadores proinflamatorios específicamente lo que es proteína C reactiva reducción del estrés oxidativo y también prevención en lo que sería la formación de placa de ateroma en cuanto a esto les quiero nombrar un metanálisis que revisó 11 ensayos randomizados y controlados en donde se vio que los pacientes que seguían una dieta vegetariana presentaban una reducción en lo que era colesterol total LDL y HDL y que esto llevaba a que estos pacientes tuvieran una disminución cercana al 10% aproximadamente de lo que era el riesgo de enfermedad coronaria este beneficio se observó aún más en lo que eran pacientes con normopeso y sobrepeso y era un estilo de vida que era menos efectivo en los pacientes con obesidad esto también nos destaca la importancia de la intervención nutricional de manera temprana para poder disminuir este tipo de complicaciones a largo plazo en cuanto a no puedo avanzar Cari en cuanto a lo que es el estudio de la presión arterial este es un metaanálisis publicado por Yokoyama en el que se evaluaron 7 ensayos clínicos y 32 estudios de observación con más de 21.000 participantes y vieron que aquellos pacientes que tenían una alimentación vegetariana presentaban en una media una presión arterial sistólica casi 7 milímetros de mercurio menor que los pacientes omnívoros y una presión arterial diastólica 4.7 milímetros de mercurio menor y es lo que nos indicaría y que da como conclusión de que este tipo de dietas sería útil para abordar este tipo de patologías como la hipertensión arterial esencial como forma de digamos como herramienta en lo que es el tratamiento no farmacológico de esta patología en cuanto otro de los estudios importantes en todo lo que es dietas vegetarianas es el EPIC Oxford el EPIC es un estudio que se hizo en Europa en donde evaluaron de manera prospectiva a una cantidad enorme de pacientes en lo que era la presentación del cáncer y la evaluación de su nutrición este es una parte de ese estudio que es el EPIC Oxford en donde se hizo un estudio de cortes con más de 44.000 personas exclusivamente en lo que era Inglaterra y Escocia y ellos vieron que los pacientes vegetarianos presentaban menores índices de masa corporal menor relación colesterol HDL colesterol total y menor presión arterial sistólica y que los pacientes vegetarianos presentaban un 32% menos de riesgo de hospitalización o muerte por lo que era cardiopatía isquémica después en cuanto a diabetes mellitus históricamente se ha asociado las dietas vegetarianas con un menor riesgo de padecer esta enfermedad de padecer diabetes mellitus tipo 2 de nuevo el estudio de adventistas fue uno de los que evaluó esta relación y vieron que aquellas personas que consumían carne tenían una prevalencia dos veces mayor de diabetes tipo 2 incluso corrigiéndolo por el índice de masa corporal incluso en pacientes con normopeso era mucho más prevalente era dos veces más prevalente esta patología en los pacientes que consumían carne en comparación con los que no y al evaluar el riesgo de desarrollar diabetes en un futuro vieron que aquellos que tenían un estilo de alimentación vegetariana presentaban un 62% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y aquellos que eran ovo lacto vegetarianos un 38% menos es decir que esto nos ilumina un poco en lo que es la relación que tiene el consumo de carne en cuanto a lo que es el desarrollo de diabetes otro de los estudios que vieron un poquito lo que es evidencia en lo que es diabetes tipo 2 fue este metanálisis en donde se analizaron seis estudios clínicos controlados y vieron que aquellos pacientes que eran diabéticos tipo 2 y que seguían una dieta vegetariana presentaban un mejor control glucémico y una disminución significativa en lo que era hemoglobina glicosilada y una disminución no estadísticamente significativa en lo que era glucemia en ayunas es decir que este tipo de dietas ayudaría para mejorar el control de la patología después otro de los estudios que evalúa la utilidad de esta dieta en la dietoterapia de estos pacientes fue el estudio presentado por Caliova que es un ensayo randomizado y controlado en donde incorporaron a 74 pacientes con diabetes tipo 2 y se los sometió a 24 semanas de tratamiento con una dieta isocalórica lo que hicieron los dividieron en dos grupos un grupo iba a seguir una dieta vegetariana y el otro grupo una dieta isocalórica control omnívora y lo que vieron fue que en el grupo de pacientes que llevó la dieta vegetariana presentaron una mejoría en lo que era sensibilidad a la insulina y reducción de la grasa corporal también y todo esto se terminaba asociando una reducción a lo que eran los marcadores de estrés oxidativo y de adipoquina que es lo que tanto nos interesa en todo lo que es enfermedades cardiovasculares factores de riesgo como es la diabetes después para hablarles un poquito de osteoporosis que es una de las patologías digamos uno de los grandes fantasmas de la dieta vegetariana hay dos estudios que me gustaría nombrarles uno es de nuevo el epic oxworth en donde el hacer seguimiento a 5 años de más de 34.000 participantes ellos vieron que los pacientes vegetarianos efectivamente presentaban un mayor riesgo de fracturas un riesgo 30% mayor pero sin embargo al evaluar a los que eran ovo-lacto-vegetarianos o aquellos vegetarianos que presentaban una ingesta de calcio mayor diaria digamos mayor a 525 miligramos por día presentaban igual riesgo de fracturas que los pacientes omnívoros y entonces eso nos pone un poquito la tensión en que el calcio es uno de los factores digamos limitantes más importantes de esta dieta en donde los pacientes que tuvieran una ingesta adecuada no tendrían por qué presentar mayor riesgo de fractura y otro de los estudios que evalúa el riesgo de osteoporosis en estos pacientes fue el adventista en donde el hacer seguimiento a 5 años a más de 33.000 pacientes vieron que aquellos que eran vegetarianos pero que presentaban una ingesta diaria es decir todos los días consumían legumbres o análogos o sustitutos de la carne como los que nombraba Gaby y el tema del tofu del seitan y demás vieron que presentaban un menor riesgo de fractura de cadera y que incluso esta ingesta tenía un mayor efecto protector que a aquellos pacientes que consumían carne se producía una reducción del 64% de riesgo de presentar fractura de cadera versus el 40% de los que consumían carne de nuevo esencial no solo la ingesta de calcio sino también la ingesta de proteínas en las dietas vegetarianas para evitar el riesgo de osteoporosis en la siguiente ahí hablamos justamente de esto de cuáles son los efectos positivos que tendría la dieta vegetariana en el riesgo de fractura y osteopenia y sería la alta ingesta de frutas y verduras que estos pacientes presentan un aporte abundante de lo que es magnesio potasio vitamina K y vitamina C y que presentan una baja carga ácida en su alimentación versus los factores más contradictorios que es el bajo aporte de calcio de vitamina D y B12 en aquellas dietas que no están correctamente planificadas y que se presenta un menor consumo de proteínas también si el paciente no es adecuadamente orientado esto de nuevo nos dice que es esencial para poder alcanzar y mantener una salud ósea adecuada poder cubrir las recomendaciones de todos los nutrientes más críticos que son calcio vitamina D vitamina B12 y proteínas específicamente en lo que es osteoporosis después para hablarles un poquito de los estudios que hay acerca del cáncer en dietas vegetarianas de nuevo el estudio adventista es uno de los más grandes en evidencia científica al respecto y ellos vieron que aquellos pacientes que seguían una dieta vegetariana presentaban un menor riesgo de cánceres en general sobre todo el riesgo era menor incluso en cánceres gastrointestinales y vieron que aquellos pacientes que seguían una dieta vegana con esto se refiere a una dieta vegetariana estricta presentaban un 35% menor riesgo de presentar cáncer de próstata todo esto lleva a pensar bueno qué es lo que podría generar estos beneficios el consumo regular de lo que es frutas y verduras legumbres y cereales integrales más allá de que uno sea vegetariano o no se ha asociado a un riesgo reducido de ciertos cánceres en particular y se cree que serían los fitoquímicos presentes en estos alimentos como el ácido ferúlico la curcumina resveratrol licopeno y demás los que interferirían en los procesos celulares implicados en lo que es la progresión de los distintos cánceres específicamente en lo que es cáncer colorectal hay la anterior Cari hay dos aspectos fundamentales de este tipo de dietas uno es la fibra históricamente asociamos las dietas vegetarianas a un mayor consumo de fibra uno de los estudios que evaluó esto de nuevo fue el EPIC en donde más de 500.000 participantes se les hizo un seguimiento a 6 años y vieron que aquel grupo que tenía mayor consumo de fibra y indistintamente si eran vegetarianas o no pero que estaban en el mayor porcentil de consumo de fibra presentaban 25% menos riesgo de deserrocer cáncer colorectal y otro de los análisis que se hizo al respecto también en este mismo estudio fue en cuanto al consumo de carnes rojas y ellos indicaron una asociación positiva entre los pacientes que consumían carnes rojas y el riesgo de presentar carne y esto era incluso mayor en el consumo de carnes procesadas no solamente carnes rojas sino carnes ultraprocesadas en donde se daba también un aumento en lo que era el riesgo de muerte por cáncer colorectal después para hablarles un poquito de enfermedad diverticular de nuevo el EPIC es uno de los que estudia esta patología en dietas vegetarianas y lo que vieron ellos fue que los pacientes que tenían dietas vegetarianas y o presentaban una alta ingesta de fibra más allá que la dieta no fuera vegetariana estricta pero que el consumo de fibra era mayor 25 gramos por día presentaban un 31% menos riesgo de desarrollar enfermedad diverticular y que además presentaban un riesgo menor incluso de sufrir internaciones o muerte asociadas a las complicaciones de lo que es diverticulosis y diverticulitis y otro de los autores que evalúa la evidencia en esta patología es Bond que en el 2020 presenta su estudio retrospectivo en más de 1300 pacientes y donde ve que los pacientes vegetarianos con un estilo de alimentación vegetariana presentaban menos riesgo de desarrollar diverticulosis colónica asintomática es decir que es una dieta que ejerce una prevención importante en lo que es esta patología después en cuanto a enfermedad renal para hablarles brevemente de lo que se ha visto específicamente en lo que es enfermedad renal crónica ha sido una dieta que ha sido bastante controvertido su utilidad en esta patología históricamente se pensaba que tenía varios aspectos negativos y que no era ideal recomendarla en este tipo de pacientes pero los últimos estudios hablan de otras evidencias hay varios aspectos positivos del seguimiento de esta dieta en los pacientes renales uno de ellos es la mejoría en lo que es la motilidad intestinal y la mejoría de la disbiosis intestinal lo que llevaría a una menor producción de toxinas urémicas también se ha visto que contribuiría a lo que es la neutralización de la acidosis metabólica que presentan estos pacientes asociado a la alta ingesta de frutas y verduras que presentan estas dietas tienen una menor biodisponibilidad y una menor absorción de fósforo y además se le ha asociado en múltiples aspectos a lo que es una reducción en lo que es la inflamación y estrés oxidativo que tanto nos preocupa también en los pacientes renales versus los aspectos negativos y es lo que le daba esta controversia es la alta ingesta de potasio pero que sin embargo hemos visto que con ciertas técnicas de cocción la elección según los porcentajes que tiene de potasio en los distintos alimentos técnicas de remojo es controlable y se llega a no sobrepasar los límites de potasio que deben ingerir estos pacientes y otro aspecto controversia de la deficiencia de aminoácidos esenciales pero como ya han hablado las chicas anteriormente si el paciente está adecuadamente informado y con seguimiento de un profesional que planifique de manera adecuada la dieta no tiene por qué suceder es decir que todo esto nos demuestra en la evidencia también que estas dietas efectivamente han sido útiles para estos pacientes porque se ha asociado una reducción en lo que es las complicaciones una reducción en la mortalidad y aún en el entendimiento en lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica y por último hablarles un poquito de fibromialgia que es una de las de las mayores novedades de evidencia en esta dieta para los que no saben la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor músculo esquelético generalizado son pacientes que tienen una hipersensibilidad exagerada en múltiples áreas del organismo y que en los que no se encuentra ninguna alteración orgánica demostrable presentan gran variedad de síntomas fatiga persistente dificultades cognitivas al paciente le cuesta mucho concentrarse tiene sueño que no es del todo reparador y que se lo ha ido tratando con un enfoque multidisciplinario ya sea farmacológico y no farmacológico y en donde últimamente se ha empezado a estudiar el papel que cumpliría la dieta y que efectivamente tendría un rol potencialmente beneficioso asociado a un bajo consumo de grasas en estas dietas vegetarianas un bajo consumo de grasas de origen animal y a un aumento en lo que es la ingesta de antioxidantes bueno son varios los estudios que han analizado esto son varios los estudios que han analizado esto y en la siguiente diapositiva por más que bueno todavía son pocos los estudios que hay al respecto falta estudiar mucho más y generalmente los estudios que les mostré recién se han hecho muestras pequeñas se han observado varios efectos positivos al respecto y se observaría una mejoría importante lo que es el dolor que presentan estos pacientes la repercusión funcional una mejora en lo que es calidad de vida en la calidad del sueño una mejora en lo que es una disminución de los índices de ansiedad y depresión y sobre todo hablando justamente de los altos niveles de antioxidantes que presenta una mejora en lo que es los biomarcadores inflamatorios que es un poco lo que está en auge en relación a esta patología por lo que podemos decir que esta dieta podría llegar a ser beneficiosa en la mejoría de los síntomas de estos pacientes para ir finalizando les quería hablar un poquito de la posición que tienen las distintas sociedades científicas Cari ya habló un poquito de este tema tenemos por un lado en el 2016 el artículo de posición de la sociedad americana de nutrición que es actualmente la academia de nutrición y dietética en donde ellos dicen que las dietas vegetarianas siempre y cuando sean adecuadamente planificadas incluidas las veganas estrictas son saludables son nutricionalmente adecuadas y que podrían llegar a presentar beneficios para la salud en lo que es prevención y tratamiento de ciertas patologías y que además son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida como hablaba Gaby recién incluido lo que es el embarazo la lactancia la infancia la niñez adolescencia vejez incluso para los atletas la siguiente Cari en lo que es las sociedades europeas en el 2010 la federación española de dietistas y nutricionistas adoptó por consenso la posición que había tenido la ADA pero en el 2017 la sociedad italiana de nutrición publicó su propio artículo de posición en donde hablaban de lo mismo que las dietas vegetarianas bien planificadas incluyan una amplia variedad de alimentos vegetales fuentes confiables de vitamina B12 es decir todos estos alimentos no tradicionales de los que hablaba Gaby recién proporcionarían una ingesta adecuada de nutrientes y además empiezan a tocar un aspecto importante que es lo que a mí me gustaría destacar más en esta charla en donde ellos instan a las asociaciones gubernamentales las organizaciones de salud y nutrición a empezar a proporcionar más recursos educativos para ayudar a la población a consumir una dieta que sea nutricionalmente adecuada y por último la posición de nuestra sociedad acá en Argentina de la sociedad argentina nutricional 2014 que esto también abrió CARI ellos tienen un grupo de trabajo específicamente de alimentos que elaboró un documento de posición en el año 2014 evaluando sus distintos riesgos y beneficios y concluyen diciendo que si un paciente un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación debe ser provisto de adecuada educación y orientación por un profesional de la nutrición para poder convertirse en un vegetariano saludable que de nuevo es un poco lo que me gustaría destacar en esta charla en donde es nuestro como profesionales de la nutrición y de la salud es nuestra responsabilidad respetar la decisión del paciente y brindarle una orientación adecuada después para mostrarles brevemente un poco de lo que hay en guías de alimentación en esto Estados Unidos son los que están un poquito más avanzados al respecto en donde en las guías alimentarias que presentaron para el 2015 al 2020 presentan un patrón de alimentación vegetariana saludable si eso los dividen los distintos aportes calóricos de la dieta diaria y cuántas porciones de los distintos alimentos el paciente debería consumir para llevar un patrón de alimentación saludable no es el caso de las guías de nuestros países si puedes mostrar la siguiente Cari en donde tenemos las guías alimentarias para la población argentina las famosas GAPA presentadas en 2019 en donde de todos los mensajes que presentan solo dos hacen referencia a lo que es la alimentación vegetariana que dice incluir hasta un huevo por día si no se consume la adecuada cantidad de carne y que una alternativa para reemplazar las carnes son combinar legumbres y teriales lo mismo sucede en las guías alimentarias de la población del Ecuador que son las guías alimentarias basadas en alimentos del Ecuador las GABA presentadas en el 2018 donde de nuevo solo dos mensajes hacen referencia a este estilo de alimentación que es incluir alimentos de origen animal o menestras o legumbres en el plato diario para formar y fortalecer el cuerpo y que hay que combinar de nuevo menestras con algún cereal como es maíz arroz o quinoa digamos para alimentarse mejor entonces finalmente como conclusión decir que bueno como vemos los beneficios de esta dieta son múltiples yo les mostré alguna de las patologías pero hay muchísimas más destacando siempre que estos beneficios se presentan siempre y cuando la dieta esté adecuadamente planificada por un profesional de nuevo decirles lo mismo es muy escasa la información digamos científicamente avalada guías alimentarias guías de sociedades científicas recursos oficiales que estén disponibles para la población para el paciente que de pronto decide empezar con una dieta vegetariana es muy escasa la información científica avalada que hay para su poder y creo que es lo que debería empezar a estimularse un poco que las guías alimentares hablen de alternativas para estos pacientes y de nuevo decirles lo mismo que es nuestra responsabilidad como profesionales de la nutrición apoyar al paciente en esta decisión paciente que es vegetariano que viene al consultorio o internación o paciente que decide iniciar en este estilo de alimentación debemos respetar esa decisión y se le debe brindar adecuada orientación educación en todos los aspectos de este estilo de alimentación así que bueno con eso concluyo mi charla y esta es la bibliografía que hemos usado en las tres en las tres clases que hemos dado el día de hoy muchísimas gracias queremos comentar que hemos compartido algunos de los artículos científicos actuales ustedes pueden bajarse gratuitamente estos artículos se encuentran en el chat no sé si alguien tiene alguna pregunta vamos a ver algunas preguntas de los participantes hola buenos días claro ¿cómo estás? Ana Lucía por favor para que puedas formular tu pregunta muchísimas gracias necesitándoles porque realmente personalmente me ha llegado mucho me ha despejado muchas dudas antes yo me había quedado en el vegetarianismo y veganismo pero increíblemente tú mencionaste una cantidad de otras posibilidades que se llaman y son derivadas de estos dos términos bueno en cuanto a lo que es fermentación o la otra de los brotes que se pueden recomendar es estrictamente para aquellas personas que son vegetarianos veganos veganos estrictos por así decirlo o pueden también consumir los otros grupos de personas que lleven una dieta normal o vegetarianas para mejorar justamente esta disponibilidad de nutrientes muy bien tal vez Mariana nos puede ayudar con esta pregunta y en realidad yo creo que son estilos a ver es lo que hablaba un poco Gaby que son alimentos nuevos alimentos no tradicionales que se están empezando a tener en cuenta y este tipo de digamos de técnicas de cocción de remojo fermentación y demás que ayudan a tener una mayor biodisponibilidad de los distintos nutrientes que no son necesariamente técnicas que solamente tienen que adoptar los pacientes vegetarianos todo tipo de pacientes omnívoros y todos los otros estilos de alimentación que nombró Cari son cosas que deberíamos hacer todos para diversificar un poquito más la alimentación y tener una mayor biodisponibilidad de los nutrientes que consumimos es algo que tranquilamente lo podemos hacer todos y que incluso eso hay que estimular ¿no? Gracias Muy bien tenemos otra pregunta por parte de Dominic Paredes Dominic por favor formule su pregunta Bueno buenos días con todos igual súper interesante la conferencia sí despeja bastantes dudas pero bueno yo tengo dos preguntas la primera es que en el paciente con obesidad también se ha visto por ejemplo que es buena la dieta que tiene hiperproteica digamos tiene más cantidad de proteína pero quisiera saber entre esta dieta hiperproteica y la dieta vegetariana en cuál hay más evidencia de su eficacia esa sería mi primera pregunta y la siguiente que viene a ser igual que tiene que ver con esto es cómo haríamos con la adherencia al tratamiento porque pasar de un paciente omnívoro a que sea vegetariano es un poco complicado entonces quisiera saber más o menos cómo se hace la transición muchas gracias específicamente bueno en la primera pregunta en cuanto a la diferencia que hay en evidencia entre las dietas hiperproteicas y las dietas vegetarianas no hay ningún estudio que digamos compare específicamente estos dos tipos de dietas yo creo que los dos los dos tipos tienen sus beneficios por separado pero que habría que ver específicamente lo que es dietas hiperproteicas que no necesariamente este aumento en la proporción de proteínas que tiene la dieta tiene que ser sí o sí a través de alimentos cárnicos o sea es posible a través de una dieta vegetariana que esta dieta sea hiperproteica y donde son otros los aspectos de la dieta vegetariana que influyen en una mejoría en lo que es el tratamiento de sobrepeso y obesidad como es un menor aporte de grasas provenientes de las carnes cereales integrales semillas son otros otros tipos de alimentos que son incluidos y yo creo que las dos las dos alternativas son viables y que incluso son misibles entre sí no sé si las chicas opinan distinto perfecto tenemos otra pregunta Lisette Carranco Lisette por favor formule su pregunta buenos días con todos bueno felicitarles muy buena la charla realmente bastante informativa y nos abre bastante la mente ¿no? de personas más flexibles en todas las patologías que existen mi pregunta va acerca de cuál es la diferencia entre el estilo de vida macrobiótico y el ovolacto vegetarianismo de transición ya que había como yo lo entendía en el macrobiótico sí se consumen ciertos alimentos de origen animal pero luego se elimina lo mismo sucede en el de transición entonces no sé cuál es la diferencia de qué alimentos se consumen bueno como había explicado la dieta macrobiótica fue impuesta en 1920 por el filósofo japonés Oshawa en la dieta macrobiótica ingresan 10 niveles en los primeros niveles lo único que se incluye son los pescados ¿sí? no se incluyen otros alimentos por eso es que no podríamos hablar de que es una dieta estrictamente vegana después por supuesto la base de la alimentación en la dieta macrobiótica son los alimentos de origen vegetal que se van a ir eliminando poco a poco hasta solo consumir cereales en el caso del acto vegetariano de transición incluye al principio lácteos y huevos lo que no incluye en la dieta macrobiótica ¿sí? esa sería la diferencia marcada claro que la meta sería llegar al veganismo ¿no? poco a poco eliminar lácteos y huevos esa sería la respuesta Lisette Ari un asuntito en el tema de la anterior pregunta nos preguntaron ¿cómo? sí nos hizo la adherencia sí el tema de la adaptabilidad a la dieta ¿cómo se logra el apego y no de pronto suspender la dieta yo creería también que un poco con la práctica he visto que los pacientes vegetarianos un poco que entran a este estilo de vida vienen como ya en un estado de decisión ¿no? todavía no lo están pre-contemplando ni contemplando sino que como que ya vienen en su estado de cambio decididos a seguir la alimentación muchas veces lo logran pero hay también personas que de pronto por desconocimiento lo empezaron de una manera no muy seria y tal vez se van dando cuenta en el camino que la ingesta de nutrientes no es la más adecuada y también esta influencia del tema del consumo de carne de la sociedad en países latinoamericanos que somos altamente carnívoros les dificulta también el tema de mantener esta dieta en el tiempo entonces yo he visto un poco que sí los que entran como un poco decididos como los que han estudiado muchísimo el tema de la dieta vegetariana que se interesan más por aprender la disponibilidad de nutrientes yo creo que son los que logran mayor efectividad en el tiempo y más apego a la dieta en el tiempo un poco basada más en la experiencia personal no sé qué piensan las chicas incluso hay pacientes que por ahí justamente lo que vos decías es Gaby que ven que en el tiempo por ahí no les es muy viable seguir con la dieta o que tienen estas complicaciones sociales y son pacientes que de pronto deciden simplemente consumir menos carne y consumen carne una vez a la semana o ciertos productos animales en realidad no necesariamente carne pero creo que es una dieta que tiene tanta impronta ética y de una decisión personal que no necesariamente necesitan digamos un seguimiento para la adherencia sino un seguimiento para que la planificación sea adecuada exactamente y también por ejemplo los adultos mayores también se ve que a veces empiezan a volver a comer carne porque se dan cuenta que empiezan a perder masa muscular más aceleradamente y lo relacionan directamente con el tema proteico entonces también se ve que pierden adhesividad a la dieta vegetariana o las embarazadas incluso que les da miedo tener ciertas deficiencias muy bien quiero agradecer a los casi 94 participantes que estaban conectados desde el principio ahora quiero dar la palabra a la doctora Julieta Robles quien va a dar las palabras de despedida bueno quiero empezar agradeciendo a nuestros panelistas a Mariana a Karina a Gabriela por toda esta explicación yo creo que ha sido una charla muy completa de todo lo que incluye el ser vegetariano se ha hablado de lo que son los nutrientes críticos se ha hecho un recordatorio en todo lo que es el ciclo de vida se ha hablado de las mezclas alimentarias y por último todos los los avances científicos o los estudios científicos que avalan este estilo de vida también se ha hablado de las diferentes posiciones relacionadas con de las asociaciones relacionadas con nutrición a nivel mundial en donde todas están a favor o recomiendan una dieta vegetariana si el paciente así lo decide como se dijo quiero quiero concluir indicando lo que dije al inicio el rol de nosotros como profesionales de la nutrición guiar al paciente una dieta vegetariana bien llevada con un profesional de la nutrición no tiene por qué causar problemas en la salud del paciente si este paciente no es guiado adecuadamente o si no no tiene el apoyo de un profesional de la nutrición podría tener problemas pero si lo guiamos adecuadamente estos problemas no deberían existir así que para nosotros es muy importante el haber realizado esta charla y que ustedes estén aquí y esperamos que la misma haya cumplido sus expectativas agradecerles a todos los presentes una vez más listo muchísimas gracias y que tengan un bonito día gracias muchas gracias gracias chicos ya he pintado ya pinté 11 mantana 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 Gracias.